¿Qué tal amigos de CineGamers? Absolutamente todo es en línea recta, entonces no deben de tener ningún, pierden como los vamos a tomar, son puras materias en esta ocasión, entonces va a estar hiper sencillo, son materias que están ok y nada del otro mundo, pero de todas maneras al igual que lo hice con el remake, entonces les traigo los coleccionables porque luego cuando estemos armando builds y demás, luego me pueden preguntar, Peter ¿Dónde conseguiste esto? Peter ¿Dónde conseguiste aquello? Si me puedo acordar les digo, pero si no la respuesta va a ser ahí está la guía de coleccionables de todos los capítulos para que no tengan ningún problema desde este punto de vista, de ahí en fuera simplemente quiero mencionar que este capítulo que es súper sencillo, no deben tener ningún problema porque solamente tienen que seguir tal cual como se los estoy mostrando y ya está, a partir del segundo capítulo que realmente se abre el mapa hasta cierto punto empieza a ser más complicado, pero estaré explicándoles cosas en cada capítulo para poder hacer esas cosas, definitivamente va a haber capítulos en donde va a ser infinitamente más fácil dividírselos por diferentes cosas que se puedan hacer, entre misiones secundarias, entre misiones de caza, entre todo lo que tiene el juego, porque si es demasiado, si les hiciera en un solo video los coleccionables por ejemplo del segundo nivel, creo que aproximadamente, bueno segundo capítulo creo que aproximadamente duraría de 2 horas 20 hasta quizás 3 horas el video, entonces no quiero hacerlo así, creo que como se los voy a partir va a estar infinitamente mejor, de todas maneras como vayan avanzando los días estaré subiendo todo esto, como vayan pasando los meses encontrarás una lista de reproducción bastante bastante choncha, que al menos yo creo que van a ser de 80 a 100 videos sobre el juego, para que tengas todo lo necesario para poder platinarlo y demás, y quizás si puedo también un video explicando por ejemplo que necesitarías, que te consejo, así como 7 consejos que te daría antes de empezar con el juego en sí, o 7 consejos antes de irte a la máxima dificultad del juego, en fin, son cosas que ahorita estoy pensando en mi mente y espero que tú las veas concretadas en la lista de reproducción, con todo, todo el material que tengo para ti, entonces muy, 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 muy importante que la revises, incluso si estoy pensando que por primera vez haga un video sobre la lista de reproducción, para explicarte pues todas las cosas que hay ahí y ve más, pero de entrada, bueno disfruta esto, después de este capítulo técnicamente puedes regresar a donde tú quieras, cuando tú quieras, entonces no debías de tener tanto problema, a partir del capítulo 2 se los explico un poquito mejor, pero hasta donde yo he visto no tienes que tener nada perdible, toda esta semana en la que ya tuve el Play 5, he estado avanzando bastante en el juego, he estado haciendo bastantes cosas que ustedes todavía no ven, pero es justamente para que en estos días yo ya les empiece a subir y a subir y a subir contenido, sin que tengan tanto problema, de todas maneras, si quieren dejar aquí un comentario, además lo pueden hacer, ya saben que si el video les ayuda, un like siempre se agradece, con el like ya la rompieron completamente, si quieren dejar un comentario ayuda muchísimo más, y pues a darle porque aunque sí es medio tedioso los coleccionables, sí hay cosas muy divertidas en las casas, hay cosas que no son tan divertidas, hay cosas que les van a sacar carnas verdes a todos en hacer los minijuegos, sobre todo en la máxima dificultad, si quieres tener las mejores materias del juego, las que más nos van a ayudar a hacer los combos más alocados, más divertidos y las cuales nos van a ayudar a romperla completamente en la máxima dificultad del juego, tienes que hacer los minijuegos, pero bueno, me estoy adelantando a cosas que les tengo que decir en otros videos, simplemente les digo que sí, las materias de estas cosas son importantes, y que sí, depende de cuándo vean este video, debe haber guía de cómo llegar al nivel máximo, que ahora va a ser 70, también tengo sentimientos encontrados, porque cuando salió Remake habían dicho que nos iban a respetar el nivel 50, aquellos que habíamos llegado a 50 con nuestros personajes, que se iban a respetar el save, y sinceramente lo que te dan es una broma, así de que jugaste Remake, aquí tienes esto, y así de, ah no, pues qué chingón, no sé, así, sí fue así de, no sé, o sea, de eso a ser nivel 50, sí hay mucha diferencia, pero bueno, son cositas que estaremos revisando en estos días, en estas semanas, porque indudablemente me va a tomar varios días hacer esto, a partir de hoy, por lo menos hay un video diario de Final Fantasy, dependiendo de cuántos videos pueda conseguir, así de repente digo, oye, pues ya tengo 3 o 4, puede ser que en un solo día tengamos lo de siempre, uno a las 10 de la mañana y uno a las 10 de la noche, e incluso por los trofeos y demás, si llego a tener demasiados videos amontonados, puede ser que lleguen a tener 3 videos en un solo día, y que cabe mencionar que posiblemente, además de esto, como me falta subir un short de otro juego, el short también lo estarán viendo en estos días, nada más para con eso yo ya cerrar esos shorts, y que también en su momento tendré que subir shorts de Final Fantasy, porque como se los he dicho un montón de veces, el juego, más bien YouTube, perdón, YouTube, cada vez nos obliga más a subir shorts, porque si no, nos hace Shaboban, entonces por lo menos tengo que subir unos 2 o 3 videos shorts de cada juego, para que así los recomiende, y de hecho sí me ha estado funcionando, también hay que decir las cosas como son, así que aquí va a estar el último coleccionable de esta zona, que en general, esta parte estaba muy sencilla, me di la libertad de hablar de otras cosas por lo mismo, porque están, simplemente sigue la historia, y vas a llegar por todos sus drogas que te mostré sin ningún problema, y con eso vas a tener las primeras materias, de momento da igual si es buena, si es mala, las mejores, insisto, están en los minijuegos, y en algunas misiones de caza, este, con monstruos, este, ocultos, pero eso es para otro video que no viene al caso aquí, gracias, y es que llegaste al final, que al final, le dan, siento que un video de 7 minutos no es para tanto, pero espero que te haya servido, todo lo que hice de Final Fantasy está aquí en la lista de revolución, y nos estaremos viendo en mi siguiente video, bye bye. ¡Gracias!